La ejecución de varios proyectos de desarrollo económico se ha visto frenada por no tener reglas claras en materia de consultas previas. Para ello se radicó en el Congreso de la República un proyecto que busca regular esas consultas y evitar conflictos y problemas de orden público. La iniciativa busca dictar reglas claras en materia de consulta previa, tal como en su momento lo pidiera la Corte Constitucional. ¿Cómo se reglamenta? Estableciendo quiénes son los representantes, en qué territorio se puede hacer consulta previa y los términos de cada uno de los pasos de la misma para que no se entraben las obras. Actualmente en el país están siendo tramitados más de 9.500 procesos de consulta previa que por su indefinición tienen paralizadas más de 1.800 obras de infraestructura. Tenemos que encontrar un mecanismo ágil, transparente, eficiente, que respetando los derechos de las minorías técnicas posibilite que esas consultas se lleven adelante y el país pueda hacer las inversiones que requiere para su desarrollo. Senadores indígenas resaltaron la importancia de la consulta previa y pidieron a los autores del proyecto ser cuidadosos con los derechos de las minorías. Respetamos lo que ellos están planteando, pero la consulta previa jamás ha sido un instrumento utilizado de manera particular por los pueblos indígenas porque es un elemento colectivo y segundo, jamás ha sido una herramienta para oponernos al desarrollo real que beneficia al pueblo colombiano. El proyecto además propone crear el RUT, Registro Único de Pueblos, con el fin de identificar y certificar las personas y comunidades que deben ser informadas en un proceso de consulta previa.